Armando Almeida Nacimento, coordinador de esta asociación cultural que se llama Javier Heró. Nosotros estamos integrados por poetas, escritores, netamente amazónicos, que tenemos este proyecto de lectura y lo estamos desarrollando desde el sábado 12 de abril de este año. Este proyecto tiene como objetivo promover la lectura básicamente en la ciudadanía, en los estudiantes, en los profesores y todos aquellos que deseen venir a leer un libro amazónico, ya sea de historia, de geografía, mitos, leyendas, cuentos, no solamente del bajo Amazonas, lo que llamamos Loreto, sino también de toda la olla amazónica peruana. Nosotros estamos hablando de la zona de San Martín, Ucalpa, Madre de Dios, toda la zona de Bagua. Y también encontramos autores que son los hermanos mayores porque han fallecido, pero nos dejaron sus obras. Tenemos más de 400 obras literarias y estamos en este proyecto todos los sábados, desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Venimos, trabajamos desde temprano, traemos mesas, traemos sillas, colocamos los libros, invitamos, plásticamente, abajo de estos árboles, que son árboles amazónicos, llamados parinarios, cuando se está en cloración, realmente tiene un riquísimo olor, es un aroma especial, estos árboles que nos brindan acogida para esta lectura que nosotros estamos promoviendo, como acción cultural, como parte de la sociedad civil, colaborar con los problemas graves que estamos ahora, que estamos mal, graves en lo que es la lectura y comprensión lectora. Así es, perdón. ¿Y cómo ha sido la recepción en estos meses que han estado de campaña, digamos, de lectura? Sí, por una parte somos dialécticos, y entendemos que cuando una cosa empieza, no siempre tiene sus curvas, pero este proyecto está aprendiendo. Poco a poco vemos que las personas vienen, vienen padres de familia con sus hijos, porque también tenemos literatura infantil, tenemos literatura indígena, casi de todas las naciones indígenas amazónicas, también tenemos un módulo especial que nos acaba de donar el Ministerio de Educación. Entonces, poco a poco, este punto de cultura, este punto de lectura, este punto donde la imaginación vuela, se está convirtiendo en un lugar interesante, y esperamos de que de aquí a un año, porque este proyecto continúa, vamos a irnos hasta Navidad y Año Nuevo, y para el próximo año también nos estamos proyectando. Así que estamos entusiasmados, es un proyecto, digamos, casi único a nivel nacional. Y dime, ¿es una cosa personal tuya o hay otras personas que apoyan también? Sí, nosotros somos una nación cultural, se llama Javier Edo, está Manuel Martín Corena, está Gabriel Sotil, Nancy Dantas, Fernando Fonseca Sumaeta, Luis Gutiérrez, y este próximo mes vamos a integrar cerca de 30 autores amazónicos más, ¿no? Porque, este, invitados a esta acción cultural, porque vamos a tener, vamos a diversificar también nuestras actividades culturales. ¿Y algún apoyo institucional, digamos, a la municipalidad, al gobierno regional? Es increíble, pero el gobierno regional estaba colaborando hasta que el presidente tuvo problemas, porque nos traían unas carpas acá, ¿no? Ya no están las carpas, y el municipio de Mainas realmente es bastante crítico en su situación, porque incluso nos han negado varias veces el permiso acá. Imagínate, además, lo que nosotros hacemos los viernes, ¿no? Tengo que yo irme a una oficina de Padre de Alamedas, para ver si es que una institución comercial de la región, de invictos, ha alquilado este espacio por 98 soles. Si es que nadie se ha pedido y ha pagado, nosotros ocupamos, porque suponemos que nadie va a venir, nadie se ha pagado, ninguna institución, ¿no? Entonces, ya nosotros sabemos, la gente nos dice, entonces nadie está pagando, nosotros venimos a conducirnos acá. Pero si es que alguien ha pagado, lógicamente nosotros tenemos que ir a otro espacio, ¿no? Cuando el municipio también puede haber, este, dado la audiencia, pues nosotros hemos pedido con documentos, tres veces hemos pedido audiencia con la alcaldesa, y nunca se nos ha querido, este, ni siquiera escuchar, ¿ah? Ni siquiera escuchar este proyecto. ¿Y alguna empresa privada? ¿Han tocado puertas, como se dice? Necesitamos en diálogo, ¿no? Nos hemos reunido con las Cajamainas, con la señorita, este, Patricia Reategui, y, este, nos dijo que vamos a, este, a dialogar, este, y que nos van a apoyar a partir todavía de enero, ¿no? Porque ellos acaban de cambiar también un directorio, pero ellos ya saben que estamos en esta actividad, este, también con Petro Perú, hemos hablado con Neri Varela, ¿no? También, este, nos ha visitado acá, y seguramente otras instituciones también, nosotros más quisiéramos que, este, las instituciones públicas, ¿no? Pero el otro sector también está, hay una predisposición, ¿no? Para apoyar, y nosotros acá necesitaríamos apoyo, ¿no? Y dime, ¿están haciendo alguna labor de difusión, a través, qué sé yo, de internet, de la radio, para que la gente venga? Mientras tengamos, este, acceso a los medios, lo estamos haciendo, ¿no? A través de algunos amigos, también estamos entrando en las redes sociales, y, como es una situación de acostumbrarnos, porque no es una sola actividad, sino son todos los sábados, entonces la situación me parece que, este, es, eh, eh, acostumbrar, ¿no? A la gente, ¿no? Que la gente sepa, tome conciencia, de que hay libros amazónicos, que pueden traer a tus hijos, que pueden venir a hacer un trabajo, que pueden venir a consultar, y como estamos desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, tenemos inclusive unas mesas también, ¿ya? Que se van a ampliar, para que puedan, venir a escribir, ¿no? Como si tomara un tamonos apunte, ¿no? Nos sentamos, este, a sacar algunos datos, bibliográficos, ¿no? A leer, ¿no? ¿Ya? Eso es lo que, lo que, lo que básicamente estamos, este, estamos haciendo, ¿no? Y esa es la proyección, que si nosotros, este, vamos a continuar con este proyecto, nadie nos entiende, siempre nada más a veces el asunto del clima, ¿no? Ah, bueno. Pero, pero somos amazónicos, y nosotros, este, entendemos a nuestro propio clima, pues, ¿no? Está bonito el detalle de los mantelitos, este, locales, ¿no? Sí, sí. La tela chipiba. Sí. Este, vamos a ampliar, o sea, este, son telas de la iconografía, este, 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 nosotros, este, nos proyectamos, incluso, este, estamos a punto de firmar un convenio, también con IRIAP, que nos va, este, a donar un módulo de lectura infantil. Es todo un módulo donde, este, tiene, este, unas especies de mantas en el suelo, para que los niños, este, se sienten, se echen, ¿no? Y ocupen ese espacio, para, este, promover ya en ellos la lectura, ¿no? Porque la situación está familia, y partiendo desde la educación inicial. Ok. Bueno, muy amable por su tiempo, y felicitaciones por la iniciativa, ojalá que haya muchos éxitos. Muchas gracias. Muchas gracias.